Dímelo Mike, Dex Music Dile a tu problema que se mueva y que a volver nunca se atreva Dile que se meta por una cueva, que en la cruz se fueron tus pruebas Si algo te desubico, algo te desenfoco Cristo ya te ubico, quítale el problema como el muro Jerico Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Dándole vuelta a la onda como David con Goliath Dicho que se meta, sale Beca o con Pedra Libertad y sanidad es donde quiera voy Yo no sé pa' qué me invitan si ya saben cómo soy El infierno temble y solo es la tercera barra Dándose un envío, CK, G, Liz y Parra Caminen despacio que el suelo se embarra Aceite, tengan viudas y traigan sus caras Los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas Los muros caen, los muros caen Tu problema, que se mueva Dile a tu problema que se mueva Y que a volver nunca se atreva Dile que se me daba una cueva Que en la cruz se fueron tu prueba Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Pa' que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga Dale vuelta, vuelta pa' que caiga Pa' que caiga, pa' que caiga, pa' que caiga Pa'l cielo me voy, voy, voy Dios sabe quién soy Si el problema está tocando, dile que no estoy Dios sabe, del mañana solo sé de hoy Ellos quieren que me rinde y no me doy, no me doy Volando enfocado que algunos me llaman drone Quieren censurarme pero no soy Donald Trump Jesucristo es el Omega que el que me entregó este flow Pero también es el alfa y ese no canta con go Aroboy, let's go Nunca esperen que me quede dándole puño al sistema Pa' que la salva vomite Humilde en mi barrio aunque me vean con élite Y aunque te suene gracioso yo no estoy haciendo chistes Aroboy, let's go Aroboy, let's go Aroboy, let's go Let's go, let's go Aroboy, let's go Aroboy, let's go Aroboy, let's go Let's go, let's go Seco tres desubico Algo tres desenfoco Go, 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 hey Cristo ya te ubico Quítale el problema como el muro ejérico Pa' que caiga, 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 pa Que se mueva Ok, ya Ey, you better show respect Lizzy Lizzy parra Parra King Bell Underbox Pa' que caiga, pa' que caiga, caiga Ok, ya Ryan Freak Andos Dímelo Mike NXPM